¿Qué onda, Pablo? ¿Qué me traes hoy? Pues vamos a hablar el día de hoy, papá, de lo que viene siendo Tinder y las relaciones y todo eso. Oye, si hubiera habido Tinder en mis épocas, me hubiera costado mucho menos trabajo ligar. Pues sí. Hablo de cuando tenía tu edad. Es que antes era un tema, güey, ligar. Sí. ¿Por qué? Pues porque trabajabas más. El tema de observar, de ligar desde acá, de mandar bebidas. Así se hacía antes. Ahora nada más te metes a Tinder o a las cosas esas que hay ahora y ya. O sea, ¿cómo está el rollo? O sea, si te gusta le pones una palomita y si no le pones una cruzita. Sí, pues básicamente swipeas, ¿no? Pero sabes que a mí me gusta mucho más así como le hacías tú. Este, yo soy más de ese tipo de cosas y de ese tipo de conexiones. ¿Crees que hay más libertinaje ahora que antes? ¿A qué te refieres con libertinaje? Me parece que es un tema un poquito extenso, ¿no? Le vale gorro completamente, tanto al hombre como a la mujer, todos los protocolos de cómo acercarte a un hombre o una mujer. Antes era, hola, ¿cómo estás? Y ahora como que es directo al grano, ¿no? Pues a ver, explícame los protocolos porque no entiendo exactamente. Antes, para que tú salieras con alguien, tenías que primero conocerla. Ajá. O sea, en el antro o en la fiesta o etcétera, platicar. Ya si te va el teléfono ya era una gran ventaja, pero eso no te aseguraba absolutamente nada. Oye, y pregunta, ¿qué teléfonos de su casa? Pues es que no había celulares. Entonces ahí te ha contestado el papá. Sí, buenas tardes, ¿qué él se te ofrece? O sea, era diferente. Eso sí era más aventurero eso, o sea. Totalmente, totalmente. Y si tenías hermanos celosos, te colgaban el teléfono. Era todo un rollo llegarle. O sea, la verdad es que ahora se facilita mucho todo. Sí. O sea, haz de cuenta que el día, ya hoy nada más por la aplicación se quedan de ver y se acabó. Y luego, una vez que ya te dieron el teléfono, se ponían de acuerdo para ir al cine o a cenar o a salir en grupo. Pasito a pasito. Todo pasito a pasito. Sí. La verdad es que creo que ahora, por eso te digo, ahora como que ya les vale mucho más gorro, ¿no? ¿Es libertad o libertinaje? Ya. Pues sí, es que antes como que gateaban y luego caminaban y luego corrían. Eran muy meticulosos con todo lo que hacían. Ahorita sí somos un poquito más aventados. Eso sí te lo... ¿Cómo ligas tú ahora? Buena pregunta. Depende mucho de la persona. Yo te digo, yo soy mucho... A mí me gusta mucho conectar. Por eso, a mí no me encanta Tinder, sinceramente. A ver, explica qué es Tinder. O sea, para toda la raza de mi edad, que no estamos familiarizados con ligar por una app. Sí. ¿Cómo está eso? Es que, fíjate que está... Está muy extraño. Y está extraño porque siento yo que a primera instancia falta el factor humano. Lo cual para mí es muy importante. Realmente es. Y de hecho aquí saqué una pregunta. Dice, estoy perdiendo el tiempo en Tinder si quiero una relación seria. Esa es muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Y, híjole, es que, número uno, se me hace un poquito extraño estar... Digo, también depende la actividad de la persona. Igual hay gente que no tiene tiempo de salir. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que no es excusa porque los momentos bellos son los espontáneos. ¿No? Este... Ese momento en el que estás, no sé, en... En el Starbucks y luego te encuentras a... A una persona que te llamó muchísimo la atención. Entonces, ahí es agarrar el valor para llegar con esa persona, ¿no? Eso era el... Claro. Eso es lo que a mí me gusta. Por eso digo, híjole, realmente en Tinder nunca vas a saber lo que es ese llamado del corazón a primera instancia porque estás juzgando a la persona de acuerdo a su apariencia. Y las... Y apariencia en Photoshop. En fotografías. Y en Photoshop muchas veces, ¿no? Porque no te topas con lo que realmente es. No, está lleno de fotos que lo ves y luego es muy diferente en persona, etcétera, ¿no? Yo sí he llegado a tener Tinder. ¿Y has llegado a salir con alguien de Tinder? Me he llegado a ver con alguien de Tinder. Sí lo he hecho. ¿Y te topas con lo que realmente viste en la pantalla o no? Fíjate que yo siempre he tenido experiencias muy rancias. La verdad, yo lo bajé por chistoso. Yo, para reírme un rato. Yo nunca he sido del de la mentalidad de tomarme en serio eso. Por lo mismo de que digo, en mi opinión, obviamente hay gente que sí lo hace y se respeta, pero yo siempre pienso que si falta ese factor humano de estar viviendo el momento en el que ves a esa persona y dices, oye, este... Me late. Me late, exactamente. O sea, y es estar swipeando porque es... Te apareces una, te gusta, le das para la izquierda o derecha, yo no me acuerdo. Así sí te gusta y así no te gusta. Algo así me acordaba. Sí. Entonces estás ahí nada más viendo a ver cuál te gusta y entonces cómo... A ver, ¿cómo vas a buscar algo serio basado en un buffet? Como si fuera... Espérate, o sea, esto no se trata de a ver qué te gusta del buffet. Se trata de tú en el momento, ¿qué estás sintiendo por esa persona que tienes enfrente? Esa espontaneidad, siento yo. Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. Entonces, ¿por qué es tan famoso el Tinder? ¿Por qué hay mucho vacío humano? Pues porque es muy fácil y aparte, ¿sabes que la mayor parte de la gente lo tiene para, este, pues para coger? No lo tiene para, para algo serio, sinceramente. Entonces... ¿Hombres y mujeres? Sí, claro. De hecho, Tinder, el logo es un fueguito. O sea, es cachondo, ¿no? En la temática. Entonces... O sea, ¿tú crees que toda la gente que se mete a Tinder se mete para buscar sexo? No toda, pero la gran mayoría, claro. Bueno, al menos en mi círculo sí. Al menos en mi círculo sí. Y estoy seguro que... ¿Tanto hombres como mujeres? Sí, claro. O sea, es... Hay de todo, vuelvo a lo mismo. Y por ejemplo, te pregunto. Si tú, por ejemplo, dentro de tu grupo de amigos y amigas, tus amigas están en Tinder, ¿tú las ves así? O sea, ¿las ves como que están ahí para buscar una relación sexual? Porque esa palabra que dijiste se... Sí, bueno, es que... Sí, bueno, realmente es raro que... Bueno, no sé, de repente sí me encuentro, pero ellas también lo hacen así. O sea, es que no... Realmente no nos lo tomamos en serio. O sea, no... Conozco a personas... Conozco a muy pocas personas que se han tomado eso en serio. Pues porque sí, o sea, es una comedia. Porque falta el factor humano. Entonces sabes que, oye, a ver, estoy zoipeando gente por ver sus fotos. Hasta da risa, ¿no? O sea... Y cuando te encuentras a alguien conocido más. Claro, y la vez pasada, este... La novia de un amigo... Se hizo un perfil falso para, este... Nada más para echar el chisme. Y pues nos empaletó a todos, ¿verdad? Ya estábamos todos. Yo, yo... Y este, y este, y este, y este. Oye, eso pasa mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, obviamente todos nos reímos. Porque yo hago lo mismo. O sea, para mí... Para mí es una comedia eso. Es una comedia, este... Y fíjate, esto sí lo voy a platicar. A mí sí me... En los tiempos que lo tuve. Que realmente fueron dos semanas. O sea, y lo borré. Pero... Eh... Sí me tocaban... Sabes que era, oye, no, pues es que yo sí quiero algo serio. A lo mejor ellos estaban buscando algo serio. Sí. Pero yo, híjole... O sea, yo por dentro yo he pensado, oye... ¿Aquí no lo vas a encontrar? Aquí no. O sea, que la pregunta que hace el pelado ahí en Reddit, o la... O la mujer que dice, estoy perdiendo el tiempo si quiero una relación seria en Tinder. Sí. ¿Es sí? ¿Sí estás perdiendo el tiempo? Desde mi punto de vista, yo creo que hay maneras mucho más espontáneas y bellas, volviendo a lo que estaba platicando, que eso, porque se me hace algo muy... Es una pantalla, son fotos, es un buffet de... Tanto de hombres como de mujeres. Tanto hombres y mujeres. No creo que la conexión con una persona debería estar basada en... En swipes. Porque entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas llenar un vacío de acompañamiento? ¿Realmente sentiste un llamado para compartir algo con alguien? Y ahí es donde viene, precisamente, el dicho que dice, tú no eres novio o novia de esa persona. Eres novio o novia de la persona que tú ya tenías idealizada previamente. Fíjate, acabas de mencionar algo bien interesante. Y eso está bien cabrón porque tú dices, quiero novia, quiero novio, antes de siquiera conocer a esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿de qué se trata? ¿Te sientes solo o sola? ¿Por qué quieres? Fíjate que yo soy de la mentalidad, Pablo, que para poder establecer una relación, tú tienes que estar completo tú mismo. Sí, por supuesto. Antes de buscar completarte con alguien más. Porque cuando tú buscas completar ese vacío que tienes con alguien más, entonces, vives la vida de la persona y dejas de vivir tu vida propia. Sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente estás buscando compensar lo que a ti te falta y realmente lo tienes que buscar tú internamente. Por eso hay tanto fracaso en las parejas. Sí. Y es un tema fuerte, ¿sabes? Porque ahí es donde nos empezamos a enfrentar con lo que es el aferramiento. Y de dónde nace ese aferramiento o ese apego nace precisamente de la ceguera, de no saber por qué estás ahí realmente. Y yo creo que muchas veces nos confundimos con eso. Es un tema delicado. Por eso hay tanta gente que se hunde en su relación y está ahí y llevan años y años hundidos en ese... Y se vuelve una relación tóxica. Sí, 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 sí. Y a veces se vuelve tóxica indirectamente y no se da uno cuenta que es tóxico. Porque es como una licuadora, es dando vueltas en círculos. Y pues ahí entra precisamente la confusión. Porque llamamos amor algo que ni siquiera sabemos explicar. Entonces, todos esos ingredientes, todos esos ingredientes se van metiendo como en esa licuadora. Entonces, se nos olvida de qué está hecho el licuado. Y lo llamamos amor porque de pronto se perdió todo. Se licuó todo. El apego, el miedo, la posesión, la pasión. Todo eso se hace una sustancia. ¿Para ti qué es el amor? ¿Para mí qué es el amor? No sé. Realmente. No lo sé, pero sé. ¿Pero no sientes amor por tus padres, por tus hermanas? Ese es amor. Ah, bueno, claro. El aprecio. Pero vuelvo a lo mismo. Los componentes son como están todos licuados. Porque también hay apego ahí. Y hay miedo también. Yo no podría, por ejemplo, si se muere alguno de ustedes. Entonces, todos esos componentes los llamamos amor. Pero, ¿dónde está el amor realmente? Quizá esté más allá de los sentimientos que conocemos humanamente, ¿no? Sí, porque nos llevan, nos llevan por una creencia del amor. Amor es aceptar a la persona como es. Y si es contigo de la frejada, entonces lo tienes que amar. Amor es en las buenas y en las malas. ¿Ok? Eso es solidaridad. O sea, porque estoy contigo. Claro. Y estamos luchando juntos. Amor es fidelidad. ¿Fidelidad a quién? ¿Hacia tu persona o hacia la otra persona? Porque si eres infiel, te estás haciendo infiel a ti también. ¿Y de dónde viene el término fidelidad? ¿Viene de lo más profundo y la oscuridad más profunda y enterrada de la posesión? ¿O viene de algo mucho más genuino? Que es, lo hago porque quiero hacerlo. Lo hago porque me convence de estar contigo. Y por eso estoy contigo. Y son dos polos completamente opuestos. Y los dos tienen el mismo concepto de fidelidad. Claro. Yo voy más a que los humanos crecemos con una idea de fidelidad de posesión. Sí, completamente. O sea, tú no puedes estar con alguien más porque eres mío. O mía. O mía. Imagínate nada más. Sí. Y entonces cuando se da eso, se vuelve una toxicidad. Y es complicado, ¿sabes? Yo pienso lo mismo. Yo creo que hay una línea muy, muy delgada entre fidelidad por poseer y fidelidad por... Convicción. ¿Por qué quiero? Porque quiero y no necesito. No necesito... ¿Por qué? Porque tú eres libre de estar, no estar, hacer o no hacer. Tú eliges lo que realmente quieres. No porque yo te lo estoy imponiendo, te estoy observando, te estoy revisando, te estoy persiguiendo. Sí. Eso ya se vuelve una situación tóxica. Sí. ¿Sabes? Que yo creo que lo más acertado, hablando de la cuestión del amor, para mí lo más acertado al amor, como el sinónimo más cercano es aceptación. Si tú aceptas las cosas como son, las amas. ¿Pero cómo vas a aceptar a alguien que te trata mal? No, pero no se trata de aceptar a alguien que te trate mal. ¿Por qué no aceptas que te está tratando mal? Entonces ya no debes estar ahí. Y debes desapegarte. ¿Sí? O sea, la aceptación es la aceptación en su más profundo sentido. Aceptar cómo es la situación realmente. Y qué está en tus manos. Ahí está el amor. Es que fíjate que creo que tu generación nos viene muchísimo a enseñar a nuestra generación el cómo vivir de una manera más práctica, estar con alguien que quieres estar, hacer lo que quieres hacer y ser tú. No ser lo que quiere la gente que seas tú. Nosotros venimos acostumbrados a hacer lo que quiere la gente que seamos nosotros. Nos dicen, tienes que hacer así, te tienes que comportar de esta manera. Tienes que tener una mujer a la cual todo el tiempo estés con ella, en las buenas, en las manos, en la salud, en la enfermedad, en lo todo, en lo próspero, en lo adverso. Entonces, ¿qué sucede? Que tú te sientes comprometido, responsable y, aparte, temeroso de no cumplir todo lo que te comprometiste a hacer. Claro. En vez de hacerlo por convicción, porque dices, yo quiero estar con esta mujer toda mi vida, quiero estar con ella en las buenas y en las malas, en la salud, en la adversidad, y por todos los días de mi vida, porque estoy queriendo hacerlo. No porque me están diciendo que lo tengo que hacer y estoy firmando un contrato de vida o muerte, sino lo hago. Y porque nos hemos aprendido a acompañar. Ajá. Claro. Entonces, ahora que nos fuimos ya muy profundo con el tema de las parejas Tinder y el amor, sí me gustaría entonces embonar y, ya que me cayó el 20 otra vez, bueno, caí en cuenta de todo lo que es el proceso precisamente de esa conexión. Y, bueno, comparando, si pusiéramos en una balanza, ¿no?, lo que es Tinder y estar seleccionando a través de un menú de imágenes y sujetos, pues es realmente una fantasía. Es una fantasía porque precisamente todo lo que acabamos de platicar es lo que significa realmente la profundidad de estar compartiendo con una persona. Entonces, a final de cuentas, todos somos un universo, tengamos Tinder o no tengamos Tinder. Entonces, al principio, simplemente van a estar, uno estaría jugando como a ese... Ahora, espérame, discúlpame que te interrumpa, pero ahorita estoy haciendo conciencia. Cuando tú vas a un antro o cuando vas a una fiesta o cuando vas a un Starbucks, tú estás viendo un conjunto de imágenes que son personas reales. Ok. Y es exactamente el mismo proceso para acercártelo a alguien que hagas un swipe. Ah, ok, ok. Entonces, pero es que hay que ser justo también. No, no, sí, sí, tienes toda la razón. Y de hecho que es un buen análisis el que acabas de hacer. Entonces dices, oye, me gusta porque sin lugar a dudas, de la vista nace el amor. Claro. O sea, de ver a alguien que te llama la atención y te gusta, te atrae. De la vista nace el interés. De ir, de presentarte y decir, oye, ¿sabes qué? Te quiero conocer porque me llamaste la atención. Ajá. Es lo mismo que ponerle palomita derecha o palomita o cruz izquierda, o yo no sé cómo le digas tú. Excelente comparación. Sí. Entonces, creo que el mundo virtual, sabiéndolo manejar, lo puedes volver real. Sí. Y te voy a decir algo, ¿eh? Si yo hubiese tenido Tinder en los ochentas, pues me hubiera hecho la vida mucho más fácil. Definitivamente. Sí, sí, sí. Oye, es que antes llegabas a un lugar, veías, no veías a nadie que te gustaba y te ibas a otro. Ajá. Y luego te ibas a otro y te ibas a otro. Y los lugares se llenaban por lo que la gente realmente se sentía a gusto con la demás gente que estaba. Claro. Y ahora tú lo puedes hacer desde un app, sin necesidad de gastar covers en todos los andros para encontrar a alguien que te guste. Lo que te puedes topar aquí es que digas tú, me gustó, y luego la veas, y es otra cosa completamente diferente. Sí, claro. O sea, porque también puede suceder. Hay mucho Photoshop. Claro. Entonces, pues digo, si lo vemos desde ese punto, entonces... Sí, completamente. Sí. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que tienes que palpar a la persona energéticamente para realmente saber si sí o no puedes establecer una relación con ella. Y eso puede ser en la primera cita. Yo creo que sí. Después, o sea, después de igual y haber hecho un match con esa persona. Luego la ves. Si la ves y te palpó y realmente era lo que tú esperabas, con madre. Pero ahí va el riesgo. El riesgo es que cuando estás demasiado necesitado o necesitada, lo acabas de decir tú hace un rato, idealizas a la persona. Pero igual pasa, tengas o no Tinder. Puede pasar en Tinder o sin Tinder. Ah, no, totalmente. Pero aquí nada más estamos hablando ya de la presencia. O sea, ya seleccionaste. Te gustó. Entonces, aceptas salir con él o con ella. Pero en el momento en que llegas, tú ya vas pensando todo el camino que necesitas tener un novio o una novia o una pareja y que realmente esa pareja la vas a encontrar ahí. Empiezas a idealizarte. Y tú lo mencionaste hace un rato. Sí. Primero eres novio o novia de tu idea y luego de la persona. Exacto. Entonces está al revés, ¿no? Entonces, pues vas a tener, como tú dices, un buffet mucho más largo de opciones. Y pues bueno, nada pierdes con experimentar. Claro. Y ahora con esta reflexión que hiciste que me pareció muy interesante porque no lo había visto de la misma manera. Pero sí tienes toda la razón de que, oye, pues si tú estás, por ejemplo, en el antro o en cualquier otro lugar, pues es exactamente lo mismo. Tú ves, la diferencia es que ahí igual hay ya más como un juego de por medio, ¿no? En el que igual hiciste ojitos con esa persona y etcétera. Pero eso puede seguir sucediendo. No, y eso, bueno, sí. Es una herramienta más. Sí, es como, pudiese ser como un primer filtro, por así decirlo. Entonces, me puse a pensar en algo un poquito más profundo. Yo creo que también tiene mucho que ver con el respeto que le damos a la situación o a la herramienta. Como Tinder ha tenido fama de que es fácil y es para buscar tener relaciones sexuales, etcétera. ¿Así está catalogado Tinder? Pues sí, bueno, al menos así yo lo veo. Es que ahí sí ya hay una diferencia muy importante. El que se mete a buscar Tinder, el que se mete a Tinder es como cuando en mis épocas ibas al antro donde sabías que podías agarrarte una niña con la que pudieras hacer algo. En general de cuentas hay de todo. Entonces es exactamente lo mismo. Oye, y hay otras apps diferentes en las que digas tú. Aquí sí me puedo encontrar una niña bien. Ah, bueno. No, hay diferentes aplicaciones que también, Bumble, por ejemplo. Sí. ¿Y Bumble qué es? Es lo mismo que Tinder, pero ahí creo que las niñas hacen el move. ¿Ah, sí? Sí. O sea, en el Tinder pueden ser niños y niñas. Sí. Las que hacen el... Sí, sí, y en Bumble las niñas hacen el move. Si no te pelan. Sí. No manches, güey. Lo que es la igualdad. Sí. Qué bueno. Sí, sí, no. Qué bueno. Qué bueno que esté pasando eso. Pero a ver, por ejemplo, si a ti te gusta alguien que viste en Instagram, le escribes. También. Y esa es otra manera. Oye, ¿sabes qué? Este tema está cambiando completamente diferente a como empezó. Porque empecé yo juzgando mucho el tema y ahorita lo estoy empezando a ver de una forma más amplia. Digo, y es que sí es cierto. O sea... Oye, nada más quiero dejar claro que yo no estoy defendiendo ni estoy a favor de eso. No, simplemente estoy hablando de lo que creo yo saber. Sí, no, ni yo. Y aparte yo soy fiel creyente que hoy puedo pensar una cosa y mañana algo difere completamente distinto. Como en este momento que en 45 minutos cambié de opinión. Del principio a ahorita, yo creo que sí, poniendo estos escenarios, volviendo al tema en que empecé a pensar en algo un poquito más profundo. Ya depende del respeto que le tenga la persona a dicha situación o dicha herramienta. Porque, por ejemplo, igual también, si pusiéramos Tinder en un escenario físico sería el antro. Todos dicen, no, en el antro no vas a encontrar a nadie bien porque todos están urgidos y bien locos y la chinga. Entonces, digamos que el antro es un Tinder físico, en un escenario real. El Instagram es un Starbucks. Entonces, el Instagram es un Starbucks, sí. Porque, oye, pues igual en Instagram sí me encuentro una chavita linda o un chavo bien. Entonces, al final de cuentas, sí podemos trasladar como que esas situaciones virtuales en escenarios reales. Que antes era por lugar, Pablo. Antes tú ibas a cierto lugar si querías talonearte a alguien para tener sexo. Sí. Y no necesariamente eran prostitutas. O sea, eran lugares en las que iban las chavas a lo mismo que los chavos. A buscar fiesta. Claro. Fiesta, fiesta. Entonces, yo... Y había lugares fresitas, güey. Sí. Entonces, yo creo que, por ejemplo... Me acuerdo de muchos de ambos. Yo nunca fui. Sí, entonces, mira, por ejemplo, en este tipo de preguntas, por ejemplo... ¿Cuál es la contraseña, compadre, aquí para poner otra... Y lo vas a ver todo el podcast. A ver. Pablo, es que está viendo el podcast. Mira, entonces, retomando la pregunta, estoy perdiendo el tiempo en Tinder si quiero una relación. Yo creo que es... Observa el panorama. No dejes de experimentar. Experimenta ver qué tipo de personas encuentras en Tinder. Nunca vas a saber a quién te vas a encontrar en donde menos te imaginas. Sí, no, pero volviendo a lo mismo, si transferimos lo digital a escenarios reales, hay que clasificarlos. Ok, Tinder igual y es igual a Antro. Instagram igual y es igual a Starbucks, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces... Facebook es como ir al bingo. Sí. Pues sí, güey, también ahí te puedes ligar a una chava, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esto ya depende de un juicio muy personal. Oye, ¿qué piensas tú? O sea, ¿has tenido buenas experiencias ahí? ¿Quieres seguirle por ahí? Explora. Yo creo que hay que explorar. Sí, estoy seguro que hay gente que ha tenido muy buenas experiencias en Tinder. Claro. Que ahorita están casados y felices. Sí, 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 totalmente. Y yo también... Mi maestra hace dos semestres sí me platicó un poquito de lo que estaba llevando a cabo su relación y la había conocido a través de creo que Bumble o Tinder. Y iba muy bien con esa persona. Entonces, por eso yo creo que, al final de cuentas, es el respeto con el que vaya la persona a realizar la acción. Yo cuando lo tuve, yo lo traté con mucho, muy poco respeto. Yo estaba ahí de chistoso nada más. Y pues obviamente tuve... Andabas de zorro. Pues sí, andaba de... Más bien andaba de chistoso. Y pues como andaba de chistoso, pues tuve resultados chistosos. Entonces, qué bonita manera de decir que andabas taloneando, cabrón. Entonces, pues una persona que igual y sí le mete su corazón a la actividad, pues va a recibir resultados que empeñan un corazón de igual forma. Pero ¿sabes qué? Aquí hay también el riesgo de que uno le meta el corazón y el otro le meta la tentación. ¡Ah! Ese es un problema. Sí, claro. Porque también se puede prestar a eso. Sí, no, pero por eso hay que también estar vivos, o sea, tener esa sensibilidad para leer a esa persona con el corazón, ¿sí? No estoy hablando de psicoanálisis y esas cosas, no, no, no. Fíjate, yo me acuerdo que cuando yo estaba de tu edad, hacían presentaciones en el Museo Marco en la noche, tipo una presentación de una nueva exposición con música clásica. Y nosotros íbamos porque había pisto gratis, o sea, porque te daban vino tinto, vino blanco y whisky. Entonces, se juntaba muy buena gente ahí y iban chavas que les gustaba el arte. ¡Ah, ok! Entonces, decíamos, si te quieres agarrar una buena chavita, o sea, que sea buena niña, ve a lugares en donde frecuenten esas personas. Entonces, si tú dices, oye, a mí me gusta el jazz, pues va a haber un concierto de jazz o va a haber un lugar, una exposición con jazz. Seguramente te vas a encontrar a alguien afín que también le guste el jazz. Claro, no, ajá. Esa es la manera en que nosotros antes buscábamos personas afines. Claro. O, por ejemplo, decías, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a ligar a la biblioteca. Ándale. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque ahí hay chavas intelectuales y yo quería una chava intelectual. Sí, sí, sí. Entonces, te ibas a los lugares donde creías tú que iba a ser bueno ligar. Y había antros fresísimas, güey, donde sabías que te ibas a encontrar niñas súper mega fresas, y si estabas buscando algo así, pues ahí te lo ibas a encontrar. Entonces, dependía mucho. Así podemos ver las redes sociales, como lo estábamos viendo ahorita. Claro, y sabes que con esto que mencionas me pongo a pensar en algo muy interesante. Yo creo que precisamente por el tema de las redes sociales y todo el círculo que ha habido digitalmente, sí hemos perdido esa sensibilidad que antes ustedes tenían. Porque como ya todo lo tenemos aquí, ya no nos esforzamos por ir, por ejemplo, a un bar de jazz, a conocer a una chica que le guste el jazz, o a un museo, a conocer a una chica que le guste el arte, o a un chico, o a una biblioteca, a buscar a un chico, una chica intelectual. Si hemos perdido esa sensibilidad, realmente ya no queremos dar ese paso. Y yo creo que... Es despersonalizar el buscar ese cotejo que antes existía. Sí, sí, yo creo que eso ya ha muerto poco a poco, porque ya todo es aquí. Y yo creo que por eso... Y luego ya hasta uno se vuelve masculito. O sea, ya es de que no, no le voy a hablar aquí porque me va a ver bien raro. Eso siempre ha existido. Siempre cuando ves una chava impactante, guapa, etcétera. Es más, yo tengo amigas muy guapas que cuando estábamos en la prepa me decían, no se me acercan, les da miedo. O sea, y se le acercan a mis amigas que están menos agraciadas, porque piensan que ellas sí las van a pelar. Y son más mamonas que yo. ¿Es en serio? Sí. Sí, o sea, suele pasar, güey. Dices, aquí sí me vas a decir que sí para bailar. Y antes tenías que ir a sacarlas a bailar. Sí. Y era bien feo que te dijeran que no, güey. Porque estaban todos tus amigos viéndote. Y tenías que cruzar así. Tenías que cruzar y llegabas y decías, ¿quieres bailar? No, eso sí era valentía. Eso sí eran pantalones. No, hombre, ahorita sí. No, gracias. Y te pasabas con la de al lado. Pues tú. No, yo tampoco, güey. Es que estamos platicando. O sea, ninguna de ustedes. No, pues no, güey. Te regresabas, pero bien gacho, güey. Y sentías la risa, güey, de las chavas. O sea, estaba bien gacho, güey. Sí, sí, sí. Ahorita ya no es tan humillante. Es que, ¿sabes qué? Ahorita está la... Es que sí era, güey. Sí, ahorita está la costumbre de estar en una bola muy sofocante en el pedo, en el antro. Y empezar a pompear. Sí, y si te mando la chingada, si te mando aquí y nadie se dio cuenta, entonces te vas acá. Entonces, pero eso sí era valentía. Eso sí era valentía. No, y todavía un poquito más atrás era con el ademán. ¿Quieres bailar? Sí, güey. ¿Usted quiere bailar? ¿Quieres bailar? Sí, sí, sí. ¿Gustas bailar? Sí, sí, sí. Antes era muy respetuoso todo, güey. Ahora nada más se les arriman. Sí, sí, sí. Eso también... Sí, yo creo que por eso te digo. Antes gateaban, luego caminaban, luego corrían. Ahorita es maratón, sprint. Vamos. Todos se viven más rápido, güey. De veras el... Son más acelerados. Sí, para mí era algo muy, pero muy bonito el arte de coquetear desde allá y que te volteara a veras. Y se te hace el mariposeo. Sí. A mí me gusta mucho esa dinámica, ¿eh? O sea, a mí me sigue gustando mucho esa dinámica. Nunca la pierdas, porque la verdad es que sí, tanta red social se pierde. Y creo yo que vamos todavía a otra etapa que es la realidad virtual, güey. O sea, ¿al rato vas a andar con un dron? Sí, güey. O sea, imagínate, güey. Sí, güey. Contigo. Sí está bien fuerte eso. Sí está bien fuerte eso. La vez pasada estaba hablando con ChatGPT. Y fíjate nada más. Estaba hablando con ChatGPT, güey. ChatGPT. O sea, ¿platicas con él? No, filosofamos. Filosofamos. Entonces, yo creo que... Está bien grueso eso, güey. Y por un momento sentí que estaba platicando con él. Con la mano. Entonces, yo creo que sí puede llegar un momento en el que nos confundamos. Lo que sigue es que ya el ChatGPT, güey, esté integrado a una persona que mueva los labios y que te enamores de ella. Sí. Pero es un robot. Y no lo dudo que vaya a pasar, ¿eh? ¡Claro! No lo dudo que en algún punto las personas van a andar con robots. Y luego van a pasar cosas muy raras. Van a pasar cosas muy raras. Digo, no nos anticipemos, ¿verdad? Pero ya no me suena tan loco que vaya a suceder algo así. No, no, no. Es que a mí tampoco, porque creo que por ahí va, definitivamente. Pero bueno, en resumen, en resumen, creo yo que todo lo que hemos platicado ahorita nos lleva a la conclusión de que nada es o no es bueno o malo. Sí. Todas son herramientas en las que se pueden encontrar con esto. Correcto. Yo sí quisiera terminar este capítulo que me encantó con una reflexión. Creo que independientemente de dónde te encuentres a esa persona que puede acompañarte en tu vida como pareja, tienes que tenerte a ti completo. Definitivamente. Y yo opino exactamente lo mismo. Y cuando estás completo, es como tener una coraza en el sentido de que nadie la puede atravesar. Que tú simplemente puedes vivir con la persona porque quieres vivir, no porque la necesitas. Claro. Sí. Y sabes que muchas veces uno no sabe si está completo o no hasta experimentar ese acompañamiento con la persona. Ahí es donde realmente te das cuenta si eres capaz de poder compartir libremente o no. Porque muchas veces pensamos que sí, que sí estamos bien y que sí podemos y a final de cuentas, ay, cabrón, sacamos demonios que nunca habíamos conocido. Y eso también es una gran experiencia de aprendizaje. Totalmente. Siempre y cuando uno sepa salir de esa licuadora. Muy bien. Gracias, hijo. Gracias, papá.